Y esta es una buena noticia, un grupo de universitarios bogotanos con alto sentido social se unieron para darle una oportunidad a un colombiano para que pueda estudiar una carrera profesional. Los estudiantes que apenas empiezan sus estudios aspiran a que todos los colombianos tengan acceso a este derecho. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. La deserción universitaria en Colombia es del 51%. Muchos abandonan sus estudios porque no tienen los recursos para pagar una carrera. Conmovidos con eso, cinco estudiantes de la Universidad de Los Andes crearon una beca con la que el próximo semestre un colombiano tendrá el mismo derecho que ellos ya tienen. Nos juntamos porque creíamos en la oportunidad de que alguien pudiera estudiar cuando no pudiera pagarla. Recaudamos dinero en el campus, logramos 72 millones 500 mil pesos. Hola, ¿cómo están? Hola. Pedir plata no es fácil y es algo que a la gente le molesta un poco, como es decir, acercarte a pedir una donación, la gente duda mucho de dónde va. Y estamos invitando a todos los estudiantes a donar. Pero en verdad estamos súper felices con los resultados. Los moví a algo especial. Yo veo muchas personas de mi edad teniendo que trabajar en los semáforos, teniendo que ver cómo se rebuscan la vida cuando realmente lo lógico es que se estén preparando para poder cumplir sus sueños a futuro. Me entusiasma en verdad saber que con el más mínimo apoyo mío puedo cambiarle la vida a una persona. La campaña que duró dos semanas le permitirá al elegido, del cual no será público su nombre, estudiar completa una carrera profesional. La misma facilidad que yo tengo para estudiar acá, esa persona la pueda tener. Le vamos a cumplir el sueño a alguien más, a través de un sueño nuestro. Muchas gracias, ya les entrego su talonario y aquí está su pin de donante. Muchas gracias. Creer en el poder transformador de la educación, la mente produce ideas, el corazón sueños. Por eso le ponen el alma a que su proyecto, al que bautizaron Liderandes, no termine aquí. Esta fue la primera donación y vamos conseguimos la educación de una persona. La idea es multiplicar eso por mil, si se puede, y darle la educación a todo el mundo que podamos.